La mesa de Andrea Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola Uruguay, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Qué cantidad de gente en el piso? Muchas gracias, muchas gracias por los aplausos. Ahora sí recibimos con un fuerte aplauso a la señora Daniela Cardone. ¡Ay Dani, qué linda! ¡Qué linda! Miren, ¿qué tal? ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Con un poeta muy conocido, muy famoso aquí en Montevideo, en Uruguay, el señor Wash Sar, es el seudónimo. Sí. ¿De dónde viene el seudónimo Wash Sar? Es el apocope de Washington Sarlana. ¡Ah, Washington Sarlana! Claro. Wash Sar. Wash Sar, para no... Bueno, y es ganador de la Bienal de Arte Joven de 1996. Bueno, lo aplaudieron ya, Wash Sar. Bueno, y ahora tenemos a... El premio nacional de poesía ligera, que no es lo mismo, pero bueno. ¿Cómo no? La Bienal de Arte Joven yo no participé, pues ya incluso no soy joven, pero... ¿Pero qué premio ganó? El premio nacional de poesía ligera. ¿Poeta ligero? Claro, poeta ligero porque son poesías donde no se utiliza un léxico demasiado amplio, sino que se hace... ¿Qué es lo único que está esto? Sí, perdón, perdón. Sí, no, sí. Sino que con pocas palabras se elabora una poesía sentida y profunda poniendo pasión. Poesía ligera. Usted es un... Es un género muy conocido, ¿no? Me voy a decir una rapidito. Bueno, no lo puedo decir rapidito porque tiene... Ya me tengo que poner... Si querés, tengo un momento para hacer una poesía. ¿Quién es que haga ahora? ¿Ahora? ¿Ahora mismo? ¿Ahora hacer una poesía? ¿Cómo no? Escuchen esto. Amor, amor, dolor, soñar, tal vez sufrir. La mano loca, la mano loca que viaja y se detiene y mira hacia abajo y quiere aliviar este cuerpo. No tiene descanso. Los gemelos que se chocan. ¿Cómo duelen los gemelos que se chocan? Mano loca, alígame este cuerpo ahora. Quieta. Quietita. Quietita. ¡Oye! Hoy, 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 te vi, te vi a ti, muñeco loco, te vi a ti, muñeca tonta, pobre tonta. Hoy, 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 cómo me duelen los amigos. ¿Qué están? ¿Qué están? A punto de flotar. Sueño con el sueño de un loco. Mano loca. Mano, quieta. Quieta, 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 quieta. Jota, jota. Quieta, jota, jota. No me toques la pelota. Mano loca. Loca. Loca como el sueño de otro dueño. Amar, temer, partir, soñar. Tal vez, sufrir. Sufro, sufro. ¡Ay! 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 No me toques la pelota, jota, jota. Mano loco. No, sueño. Es mentira. Y no digas que es verdad. Porque ese dedo loco que se mete y que sale, trae consigo cosas que recoge por adentro. A vos te gusta mucho bailar, Daniela. Me encanta. Vos no sabés lo bien que baila esta pareja. Se han ganado premios, ¿no? Bueno, no habíamos participado. Vamos a los bailes. ¿Pero qué bailan? Rock and roll. Rock and roll. Mila, López, Prendi. Mira, me dijeron, Johnny, que usted se la mueve. ¿A quién? La rompe, yo. Que baila mucho. Ajá, claro. Sí, sí, claro. Obviamente, claro. Todo bien, no. ¿Pero qué pedirles, por supuesto, a Johnny y a Dorote? Esta famosa pareja de baile. Ha pedido también de Daniela, que le encanta el baile. Sí. A Johnny. Sí, claro. Si pueden hacer más. En realidad, nosotros nos llamamos Juan y Dorotea. Pero da más. Eh, digamos, la rock and roll. Juan y Dorotea. Nos presentábamos al principio, Juan y Dorotea, pero no, no, veíamos que no tenían, no pegaban. Ajá. Y bueno, y la vestimenta típica de Elvis, de Vilale. Sí, hola. Ya conocen, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Salvito! 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 ¡Vamos con las vueltas, chicas! ¡Paz! ¡Ay! ¡Miren ahora! ¡Miren ahora! ¡Miren ahora! ¡Oh my God! Vamos a sentarte, hay un paciente. Ya volvemos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Johnny, ¿pero cómo esto? Pero si lo vimos que le estaban peleando. ¡Te dije que me agarre! Bueno, el chico, no le púntale ahora, por favor. ¿Está bien? ¿Te lo animaste? ¿La púntale ahora, por favor? Tranquilito. No le arrelajo, ¿eh? Por favor. Y no me eriste el público, ¿eh? Bueno, bueno. No me eriste el público, me tenías que agarrar. ¡No! 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 ¿Qué te metes? ¡No! ¿Esto es obvio? ¿Qué? De cara de la risa. Si tú bailaste, ¿qué es bailarte? Si te cayó dos veces, el piso. Y pegar a Zama, no puede ser. ¡No! ¡No! ¡No se pere, el piso! 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 ¡No se pere! ¡No se pere! ¿Qué es esta mesa? No ha hecho un desastre, por favor. ¿Quién organiza esta mesa? No, no, no. ¡Lame! El agua purifica El agua purifica como purifican los ríos Yo no puedo seguir así esto, ¿qué le digo a la gente? ¿Quién organiza estas mesas? La locura Cállese, por favor ¿Cómo era que? ¿Washington Ware? ¿Cómo se llama ese nombre? Cállese, por favor Washington Sar, Washington Sarlanga Cállese, porque no está el horno para mí Desde que yo no estoy tranquila ¿Me dan un vaso de agua, por favor? No lo puedo creer, el techo Ay, me quedó el vino acá Alfred, no sé qué le pasó a Alfredo No sé qué le pasó a Alfredo Hoy todo empezó por su culpa, Alfredo Andrea Todos nos pusimos nerviosos por su culpa, Alfredo Explíquenle cómo tenés que servir la mesa No podés estar tirando todo Pero no sé servir Porque yo trabajo matinaria Me ponen acá hoy Tengo culpa de esto Vayanse a cagar las dos ¿Qué? No, no, no No, no, no ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué me ha costado? Andrea, venílo, por favor Andrea, tranquilízate y explícate Y lo poníamos porque así salimos del aire ¿Vamos por el fin? Por favor, Andrea, hermano, déjenme este hombre No, no me voy a sacar la cara ¡Aire! 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 ¿Qué pasa? Andrés Estamos en el aire Bueno, sí Tuvimos un pequeño percance recién Porque se deslizó la bailarina Y bueno, el gordo no la agarró Bueno Se le despatizó Bueno, Andrés pobre está emocionada Este ¿Por qué no te contás uno de esos temas que vos contás? Porque en los momentos de hoy yo me callo No puedo hablar ahora No puedo, Aniela No puedo creer todo lo que pasó El deslizón en arriba de la mesa Todo el mundo se va No, fue un accidente Un accidente que cualquiera le puede pasar Nos caímos Bueno, yo no, pero Casi nos caímos ¿Vos decís, Aniela, que cualquiera le puede pasar Que le hagan una joda para Marcelo Tinelli? ¡No! Para ese muerro y vos que son mi compañera ¡Una su mierda! ¡No! 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 ¡Aquí se hace mi rapiza! Dejé de grabar Me estuvieron cagando en la agencia Ricardo Piñeiro, Diego Espósito Los voy a reventar a los dos Y vos sos un guarro Ya me las voy a cobrar ¡Muy buenas!